Yo estoy ya cansado, veo todo cerrado Las calles me gritan que ya no Que mi tiempo es sagrado, que tú lo has malgastado Y que no te mereces mi canción Los mensajes borrados, los stories forzados No mereces ni un poco de atención Les he prometido a mis amigos que Lo que siento por ti ya no es amor Ha sonado relación y ya no he pensado en ti Ahora son más de los dos, pero no he pensado en ti Se me pega el pantalón y yo ya no pienso en ti Pero en su habitación solo me acuerdo de ti Y todo ha cambiado, ahora que no estás aquí Yo lo de siempre, pero no me sabe a ti Me he convencido, coincido contigo Que lo que siento por ti ya no es amor Ha sonado relación y ya no he pensado en ti Ahora son más de las dos, pero no he pensado en ti Se me pega el pantalón y yo ya no pienso en ti Pero en su habitación solo me acuerdo de ti No quiero volver a verte Yo ya no quiero tenerte Te deseo buena suerte, ahora me toca pensar en ti No quiero volver a verte Yo ya no quiero tenerte Te deseo buena suerte, ahora me toca pensar en ti No quiero volver a verte, yo ya no quiero tenerte Te deseo buena suerte, ahora me toca pensar en mí Ha sonado relación y yo no he pensado en ti Ahora son más de las dos, pero no he pensado en ti Se me pega el pantalón y yo ya no pienso en ti Pero en su habitación solo me acuerdo de ti No quiero volver a verte, yo ya no quiero tenerte Te deseo buena suerte Te deseo buena suerte